Y amados hermanos y amigos que el Cristo de la Gloria bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano Guillén Ávila que les saluda a todos en el amor de Jesucristo. Y dice la palabra, Mateo capítulo 10, versos 7, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Salad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermano querido, ese es el evangelio glorioso que estaremos trayendo a través de este programa para bendición vuestra y gloria del reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Y hermano amado, añádate a los guerreros de oración. Este es un grupo internacional de oración. Hermanos que oran diariamente por nuestro ministerio, pero también oran los unos por los otros. Si tú te añades a este gigantesco ejército de oración, tendrás la oración de miles y miles de hermanos diariamente por ti. Y también podrás estar orando por este ministerio para que miles y miles de almas se salven en todas las campañas y en los programas de radio y de televisión. Y tú tendrás galardón por esa grande cosecha de almas que está salvando el Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hermano querido, hay tres cartas de este ministerio, el empuje final. El escuadrón de valientes y la última gran batalla. Si no has recibido ninguna, solicita una que te la enviamos. Cada una de esas cartas, se las da Dios cuando nos aparta en oración y ayuno con él, lleva una unción especial de bendición para ustedes. Si recibiste una de estas cartas, contéstala inmediatamente. Que hay bendición grande para ti. De estas cartas depende que sigamos adelante con el proyecto gigante de televisión. Que pronto por vía satélite va a estar cubriendo Sur, Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, México y otros lugares. Y multitudes y multitudes de almas serán salvas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, en el verso 15. Dice, ese es el versículo clave del estudio. Y el propio Señor Jesucristo fue el que enseñó a los discípulos. Y les dije, pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos. Dice, dice que esa fue la ocasión cuando los discípulos de Juan el Bautista y los de los Cariceros les preguntaron al Señor porque es que ellos ayunaban continuamente y señalaban los discípulos de Jesucristo. Nunca ayunaban. La ocasión era comer. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Entonces, fíjense la tentación del Señor les dio. ¿Pueden acaso los que están de rodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Y sí que mientras Él, que es nuestro esposo espiritual, estaba ahí en persona, en persona, con los discípulos, el Señor dice, ¿cómo van a tener que estar de luto? Y no sé, yo estoy en persona con ellos. Dice que al ayuno el Señor le llamó una actividad de luto. ¿Puedo decir esa palabra más bien? Cuando se muere alguien, la gente está de luto, está muy triste, acongojado, y hasta algunos se visten y no fuera ni especial, como para mostrar abiertamente la tristeza que hay en ellos. Eso es lo que me dijo, pero me en paz. Los que están conmigo, están personalmente a mi lado, y dicen, ¿cómo puede estar de luto? ¿Están a decir eso? Estaban de gozo viendo a Él personalmente y oyendo sus mensajes, viendo los milagros que hacían, sintiendo el amor que les tenía a todos ellos. Eso no es una realidad muy clara, ¿qué es la siguiente? Y es que cuando nos levanta el Señor, esperá pronto, y nos entusione con el Señor, y comencemos personalmente a volvernos con Él, ya no hay que volver a llenar a nada. ¡Oye, ya está bendición, que buena noticia! ¡Alábalo, que es el libro! Es decir, que mientras estuvieron tres años en medio de ir con Él, nunca hay que volver. Estaban con la que está de boda, ahí pegadito el Señor, no se retortaba del pecho de Jesús, y ahí se retortaba, nombrón ya, como cualquiera de los hombres que había aquí, le gustó, recortaba el Señor con sus preguntas, así de un se le llamaba, y se sentía como un niño al lado de Jesús. Si se nos sentimos nosotros, como niños al lado de Jesús, ese rey tan maravilloso, sea bendito el Señor. Ahora el Señor entonces le dijo esto, ahora no es tan lindo el asunto, se ponga tres. Le dijo, pero vendrán días, en que el esposo será quitado de ellos, y entonces, ayunarán. Decir que cuando el esposo fue a quitar, que el Señor fue a levantar, y que se fuera para la vía cerca del pablo, entonces sí que ayunarían. Ahí estamos hoy, de hoy en esa alternativa. Decir que cuando el Señor fue a levantar, de eso hablamos en uno de los estudios anterior, cuando después de cuarenta, dos o cuatro años, y aquí ya de ese hospital, delante de los hombres, y se levantó, y se fue hacia el cielo, que es su reino. Entonces, estaba en el corazón de ellos el llamado, ayunarán. Era orden ahí, como del general del ejército, a nosotros los hombres, o a la vida, y que se pasara a la vía cerca del Señor. Y sí que ellos tenían eso en el corazón, porque ustedes vean la vida de los discípulos, una vida profundamente espiritual, porque tenían una orden clara. Entre los puntos espirituales, a nuestro crecimiento, uno de los fundamentos de la ayuda, de si sí. Eso no es si le gusta a usted o no le gusta. No se lo olvidan. No es si le gusta o no le gusta. Es que, tenemos que ayunar. No es si puede o no puede, cuando ellos se han quitado, ayunarán. ¿Alguien no puede? Todo lo puede, el Cristo que me fortalece. Ah no, que me duele la cabecita. Todo es posible para el que cree, que reprenda al diablito ese, de donde esa, y ayune, esa es parte del evangelio. Bendito sea el Señor. Es decir que, cuando él partice el juez, ahí entra la vida espiritual, tremendamente profunda, y difícil. Apóstol Pablo nos dice, que su vida es una vida de ayunos, oraciones, vigilias, y actividades espirituales de todo tipo. Eso es para los que tienen hambre, usted es de Dios. Para los evangélicos conformes, eso no es. ¿Cuántos son conformes? Pues díganme. El conformismo es un diablito, rango general. Gente muy conforme, con casi nada. No, no, aquí el llamado es, harán mis obras, aún mayores que estas harán. El llamado aquí es, los discípulos serán semejantes al maestro. El llamado es, sin santidad nadie le da al Señor. El llamado es, ser llenos del Espíritu Santo, embriagados en el Espíritu. El llamado es, seré este Espíritu. ¿Cómo podemos ser conformes, con tanto que más demandan? La verdad que nos demandan mucho, pero oiga, pero ¿quién da más que ese que demanda? Nos demandan mucho, pero el reino de los cielos será nuestro. Las riquezas en gloria de arriba, van a ser totalmente nuestras, los hijos del Señor. Así que me da pena obedecer. Y van a la batalla de fe en esta época y sacrificarse un poco en estos días, al final y de los decidos, porque lo que viene es tan grande que vale la pena pagar cualquier precio de fe. Bendito es el Señor. Eso dice la Biblia, que el reino de los cielos hace fuerte, y los valientes lo arregatan. Una de las cosas que se hace fuerte es ese mismo asunto del ayuno. Una orden ayunará, y la carne dice, no, no, a comer el que duele. Y usted tiene que decirle, la carnecita, no, mi hijita, no, a comer, vamos a ayunar, aunque reviente el que duele. Bendito es el Señor. Aleluya. Él tiene que obligarla, sujetarla. Esta es nuestra casa, nuestro esclavo es este. No puede hacer lo que quiera, y si hace lo que quiere, se murió. Sentirle la carne es muerte. Él tiene que dominarla y sujetarla para que se muera conforme a la palabra de Dios. Y uno de los requisitos de la palabra es, cuando el esposo se ha quitado, hay un arán. Bendito es el Señor Jesús. Así que fíjense los detalles de ese versículo tan importante. Primero, que cuando entremos en la boda arriba, se acabó el ayuno. Entonces, si se llama a comer, ¿se le gusta comer? Él le gusta. Alabado sea Dios. El que se le va a sentar en las mesas del cielo dice que comeremos y beberemos allá, y el mismo Jesús nos va a servir. Oye, ¿está que lo vamos a meter en esa boda? Espíritu es el lento. Es una sonrisa que no se nos va a desaparecer en ese lundo mirando solamente al Señor. Es para nosotros personalmente. Se acabaron los ayuntos para decirle Señor. Ahora sí te vamos a comer. Y ustedes no hay indigestión tampoco, porque paremos el cuerpo de gloria que no es indigesta. Sonrígate, Dios lo ama. Nuestro bien es el lindo. Gloria a Dios. Y la vida dice que comeremos y beberemos en las mesas del cielo. Pero también dice que comeremos del maná oculto y comeremos del agua de la vida que está en el paraíso de Dios. Oye, se cae la botella y se le va a comer de verdad. Alabado sea Dios. Pero el cuerpo nuevo se va a hacer en este día. Así que mientras, cuando entiendan esa boda, allá arriba se acabó. Era Dios. Pero ahora se están entiendo lo que le dijo en el Espíritu. Cuando Dios se ha quitado, todavía está arriba. Todavía está en la vieja del Padre. Solamente tenemos comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Pero Él es su persona, en su cuerpo visible, en su cuerpo inmortal. Está arriba en la vieja del Padre. Se ha bendito el Señor. Ahora la orden es ayunarán. Se ponga triste que eso es la bendición grande. Se ha bendito el Señor. Ahora, dice aquí algo más que hay que entenderlo claro, que cuando entran en ayuno es como un periodo de luto. Puede ser un día, puede ser dos días, puede ser tres días, puede ser un mes, pues silencio, sepultrán. ¿Cuántos son los días? Está una pregunta clásica de muchos. Eso tiene que dirigirle a usted el Espíritu de Dios. En eso no hay ningún patrón bíblico para decirle a usted. Tiene que ser un día, tiene que ser dos días. Es de seis de la mañana, seis de la tarde, es de seis de la mañana, no creo que a las seis. Son cuarenta días, nadie puede venir con ese cuento. Tiene que decir sobre el Espíritu de Dios. Es como antes en la que yo digo el Señor de origen. Los dirigidos del Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Dirígeme. Y sea valiente, que los cobardes no tienen parte ni suerte ni suerte ni suerte. Dígame, no los días que yo quiero, los que tú quieras, sean los que estén y dirígeme tú. Háblame tú, muéstrame tú, que tú me hable y yo me voy a entregar. ¿A tú le damos a todo el día? ¿A todo el día de Dios? Eso es realmente el ayuno del Señor. No el libro del ayuno que Dios me ha dado. Eso se llama el ayuno del Señor. Porque usted entra en el ayuno pero entre en manos de Él. Él es el que va a dirigir. Es el que va a programar todo. Es el que va a dar las órdenes en Él. Y Él le va a dar la fuerza y la energía y el espíritu de la acción. Eso es el ayuno del Señor. Usted es el instrumento pero Él es el que no es todo. Usted lo sabe y se le va a decir. Usted sabe que soy capaz y suficiente y que me va a dar hambre pronto y a lo mejor la habilidad pero tú vas a depender de ti. Es como tú quieras. Es energía que tú quieras. Ahí ya usted está en el ayuno del Señor. Para que usted programa usted, usted está en el ayuno en su vida. Al seguro que el Señor tiene mucho más provecho y mucho más beneficio. Mucho más fruto. Sea bendito en nombre de Dios. No es que si usted le programa usted dice el Señor me voy a dar una hora para las tres de la tarde. No es que eso no sirve. Quiere su bendición. No vamos a desanimarlo en ese asunto. Pero si cuando usted propone a las tres de la tarde de pronto como que siente brillo y a eso de las doce o de las una dice el Señor yo prefiero que usted me diga hasta que tú me diga y no me voy a entregar. Ya. Y ahora es el ayuno del Señor. ¿Va a que la gala? Amén. Salga de la bendición se va a adelantar. Así que fíjense el resumen que les puedo darmos a ver. Primero es la voz de aliento y la buena noticia. Se acercan días en que no hay caminar más. Lo que vamos a comer es arroz con alipiola aquí abajo es comida del reino celestial. Y le diga que usted que la ve todo segundo mientras estamos aquí esperando la vida del Señor tenemos que ayunar porque es la orden del Señor. Ayunarán. Esa orden es para su iglesia. No hay excepciones. Está viejo y hay que ayunar. Como que se siente en el infierno ayune se ponga triste. Ustedes saben que los médicos hoy en día están usando el ayuno como una de las formas de sanar las generales más eficaces que jamás en ellos han pensado que me hubiera existido. Yo leí un librito porque el que hablaba del ayuno y el libro no lo sacaron de un cristiano era un libro de un médico hablando de cómo estaban tratando un ayuno enfermo que los mantienen en ayuno solamente usando agua y haga desfilada porque acá nada más pura y a veces lo tenían tres días sin comer nada háblanos. Y había casos de una semana y casi de 21 días y preparaban el testimonio en el libro de un médico ese que la mayor parte de los enfermos los sanaban y enfermedades tremendamente difíciles que desaparecían propietamente. Y se confirma que la mayor parte de los enfermos vienen por el exceso de comida que toman los bioteanos que no van a llevar. Conmigo que el video lo hablo. Aleluya. Dice que el diablo es muy listo. El diablo conoce este cuerpo muy bien. Y por supuesto el diablo trata de ponerlo ese apetito excesivo a nosotros que oye no es solamente para que no ayudemos es para que dañemos este cuerpo. Usted sabe que la mayor parte de las úlceras es el tremimiento y el cáncer y cuantas otras cosas vienen por el exceso de comida que llena de toxina la sangre y va dañando gradualmente el exceso del cuerpo. Hay que estar así Satanás lo sabe con el diablo que conoce este cuerpo muy bien. Dios lo conoce para atacarlo y hacerle pegar. Dios también lo sabe. Dios se dice que un fruto del espíritu es la templanza es la fuerza de voluntad que no es suya. Dios arriba que cuando el diablo iba a comer que le dice no diablo con el espíritu con el espíritu que eres un rotón yo voy a llenar para buscarle al cielo. Bendito sea Dios. Gloria es eso. ¿Quiere decir que hay una orden? A que lo haríamos. Pero entonces hay algo decisivo que ustedes no lo pueden dar nunca y es que nosotros los fallecos tenemos que ser dirigidos no por nosotros mismos sino por el espíritu fan. Y si en algo tenemos que ser dirigidos bien bien cuidadosamente en el ayuno. Es una actividad de nuestro paso tan grande y que tiene que ser muy cuidadosamente dirigida por él. Él es decisivo, hermano. Que usted sea dirigido por Dios en los ayunos. No haga un ayuno imitando a aquel o aquella de la voz. No, no. Esto no es que esto es la división. Esto es el Señor de los dirígenes. Y oí, si lo está bien en oración en el ayuno está aclamando a Dios. En el ayuno lo más importante es la oración. A usted dice que se ayuna ya va a recibir un don de milagre. y una visión sobrenatural para el calcio de los demonios. Bueno, eso puede venir pero si ola es suficiente en el ayuno. Es decir, que no crezca por el ayunar dejar de comer y estar un día dos o tres sin comer y usted va a recibir las bendiciones espirituales grandes. No. Si ora en sobreabundancia en ese día ahí está la bendición. A las que te hacen un ayuno como muchos hermanitos pero que aman ayuno temprano por la mañana y después están disfrutando todo el día a la gente y dando el reloj porque pasa la hora para volver a comer. Alabados a Dios están perdiendo el fin. Están pasando hambre sin necesidad. Se están atormentando sin propósito. Efectivamente, en el ayuno su obsesión es orar lo más que puede y especialmente orar lo más felito que pueda con el Señor. Y saber que usted está de luto no hay tiempo para hablar mucho no, está de luto y usted tiene que decirle al Señor lo triste que usted está porque están perdidos los pecadores que quiere que se salve. Si está aquí no se rompa los hijos del diario haga pegazo la clave satánica y se salve el recibido el familiar y los amigos y los que se llaman que quiere que se salve. Ese es el ayuno. Un periodo de luz y el Señor dirige no te luta que entrega antes del tiempo porque tú sabes que se duele. Tú sabes que estoy incapaz. Tú sabes que está en mi nombre la misma. Ya se sucede en el Señor. Tú sabes que estoy desesperado para entregar. Pero ayúdanos y decir que yo ven y se repete a dar fuerza el que tú has proclamado ayuno en él. ¿Tú entiendes? ¡Sí! ¡Sí! Para mí ya le están bien con confianza y diríganme cuando yo déjate a entregar que yo no le haga ni menos ni más tampoco. Ni menos ni más cuando sea tú de los papás tú me hablas claro que yo entregué. Ahí estamos en el ayuno en su dirección el ayuno del Señor. Ese es el ayuno de victorio. Sé un día o otro día que le diga lo que sea no es un victorio muy grande muy especial para usted que literalmente y para aquellos perdidos que usted está presentando en oración en ese ayuno. Así que fíjense que lo más importante en el ayuno es la oración. No hay que hacer eso en el corazón si usted lo que tiene. Estoy hablando de este de arriba que vendrá sangre y estoy hablando del que está aquí de profundo de este espíritu. Ahí tiene que meterse en ese lado. Es decir que en el ayuno hay que orar hay que interceder. Ahí viene lo que hemos aprendido en los actúes anteriores. Intercede en el espíritu. En el ayuno intercede acogenido con lágrima y en lengua. ¿No habla lengua? ¿La habla la habla hoy? Conríetele si no le ama. ¿La habla hoy? ¿Qué le da eso con confiar? Y es que aler está ahí oyendo la palabra pero en la mente cada rato gracias que me dice la linda. Gracias que hoy interceder en el espíritu prometa al final con más potencia y sacar tiempo para interceder. Prometa a Dios y Dios no para darán darle lo que va a permitir. Si cuando entrenan la parte de la intercesión después del estudio era para alerta orando con el protégico que oramos los dios anteriores pero en la mente muy alerta y cuando sientan el tonto como un corrientazo ¡Aleluya! Si le van a poner algo raro para hablar lo hablan volando no se las menos. No titule un segundo la agencia para afuera esa cuestión rara que es algo raro de arriba del tercer cielo. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Señor Jesús! ¡Buenos leyes! Vamos a pasar a Lucas capítulo 21 Lucas 21 verso 34 Lucas capítulo 21 verso 34 de Dios y dice ¿Qué es necesario que entiendan cuando veamos ese pasaje? Ese es un pasaje de los últimos días en la Escritura donde el Señor está dando a los discípulos instrucciones sobre el tiempo y el fin esas instrucciones eran más para nosotros que estamos aquí hoy en esta catedral de vida mucho más para nosotros que para los discípulos que están frente a ese tiempo al leer es que ahora pueden entender fíjese pues dijo mirad por vosotros que nuestro corazón no se cargue de gloponería de embriaguez y de cuidados de esta vida o que vendrá de repente sobre vosotros aquel día que vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la paz que toda la tierra es una advertencia más solemne de edad la palabra de aquel día que viene del tiempo y ahora los últimos días le dice cuídense que vuestro corazón no se tarde de gloponería es decir cuando llegara este tiempo del fin a punto de señalar de levantar su pueblo la tierra con este caos en que vivimos actualmente habría demonios de gloponería más de uno por cabeza de los que somos muchos en la iglesia de este tres varios de ellos asignados para cada uno de nosotros reprendan continuamente ese asunto y si un diablito le va a deprimir le va a dar un apetito que se va a comer hasta los claves pues cuando puede que ya no puede más todavía siente deseo que se viene bien cuando la gente se suicida por la boca y es un demonio específico el que trata de esto y dice que el señor no previene que para este tiempo los últimos días cuando ese día como un lazo tuviera que caer dice venen miren que el corazón no se cargue de la diotonería es decir que ese demonio se mete en el corazón del creyente es cuidarse a quien más el diablo ataca es a nosotros los que buscamos a Cristo de corazón ataca con todo lo que tiene y un ataque es este de la diotonería ¿por qué es ese? ¿por qué se arruinaría lo que el señor dijo? ayunarán y el diablo dice no comerán ¿cuál es el diablo el diablo de este de 2016? ¿cuál es el diablo? ¿cuál es el diablo? ¿cuál es el diablo? el diablo el diablo el diablo el diablo alabado es el diablo dice que hay que ayunar hay que ir tal dirección del señor que nos dirija para ayunar el máximo que se pueda dar no es el máximo que usted quiera no el máximo que sea la voluntad de Dios sea bendito el señor y cuidándose de ese asunto de la diotonería en cada periodo de la diotonería reprendiendo veces apando esos poderes apán y quitándolo fuera y apando lo que no lo tiene total usted porque usted es un hijo de Dios somos el cuerpo de Jesucristo tenemos autoridad total contra el diablo y si conocemos lo que hace en la Biblia nos podemos defender muy bien porque si lo resistimos y lo echamos fuera se tiene que ir no hay más que alabas eso porque hay montones de hermanos hoy en día oprimidos por ese tipo de demonios y yo ayunaba en una ocasión con una hermanita en la sierva de Dios que conoce un hijo yo ayunaba como soy un gallino sin entregar y tenía unción tremenda para ayunar para aquel día me confesó hacer algo que a mí me pudo errar me dijo hermano tengo un hambre que no me resiste no siento ninguna clase de debilidad ni de nada sé que es más ríos el ayuno siento unción para ayunar fortaleza por el hambre que tengo no la unante cuando uno viene a los otros días viene sin entregar y el hambre se pone biológicamente hablando que desaparece eso es lo fisiológico reconocido ahí por la fin y a base de Dios tenía hambre y le dije si son demonios de biotronería se le iban a salir de toda la cara bendito que se nos asistió repetimos el capítulo 21 dice que es un capítulo profético capítulo para los últimos días y para ese tiempo Dios nos previene que vuestro corazón no se encarga la biotronería a mi Dios de cuidarles de esta vida según habría ese punto de la biotronería en el último tiempo habría un amigo desmedido exagerado en los creyentes depurados de esta vida o sea ansiosos desesperados no solamente porque comen sino qué dice qué estudio qué trabajo cómo me entretengo cuántas cosas materiales que nos deberían aquí eso sí que según trataría Satanás de de volarnos con esa tecnología trataría también de volarnos el tiempo con exceso de asuntos materiales y temporal que se me reclama que nos cuidáramos miráramos por nosotros mismos sobre eso es que nos arruinaría la bendición espiritual que nos arruinaría la bendición de estar preparadito para el rapto ¿cuánto serán ahí? eso es el reto grande que tenemos nosotros ahora que estamos preparados para ese momento de Dios el santo que quiere que estamos preparados nos previene y nos saca la luz y lo que va a tratar de ser el diablo es con nosotros yo sí que cuando nos perna la luz y el reloj se ve es fácil defender malo que no nos sabe soy el Espíritu aquí para prevenirnos y dar nosotros base para batallar no sé si usted no trabaja el que no trabaja no toma dice la guía usted debe trabajar después de que su trabajo es un trabajo que sea difícil no sé si usted un trabajo relacionado con el gris y con la maldad que intera en la tierra y con la porredumbre desde abajo y como se va a perjudicar un ritmo hacia el prójimo pero usted necesita el que trabaja pero trabaja en la cantidad de horas prudentes pero como algunos que yo voy a un río trabajan de Dios trabajan de nosotros ¿y cuándo dicen a Dios entonces? ¿esos cuándo van a tener que ser escritos en mente? así nos explotan en la dificultad pero en el corazón no se cargan de activar esta vida ¿ahí tenemos entre las mineras? ¿escuándo era Dios que se le dio? para las ocho horas para que de las 24 el externo todavía 16 horas más 10 más 6 no sean 10 de la vida de Dios que se le haga el que tú le dice a Dios que lo único importante es buscar al Señor entonces programar su vida organizar su vida Dios es un Dios enorme usted dice a Dios que le dirige en la razón para que usted tenga tiempo para buscar a su Señor que conoce la trompeta y usted dice adiós mundiñato cuando vuelva para acá debe de crecer el reino de paja de abajo a la mano de Dios ese montón de creyentes que hoy en día están desesperados por el material ofreccionados a las cosas transitorias y estudios y trabajos y entonces peor todavía entretenimientos apodotivos que están arreglados espirituales cristianos tienen que moverse velando las cosas espirituales ordenándose todos los días para provocar el máximo del tiempo para el Señor porque con Él tiene que trabajar principalmente si usted pierde que el Señor tiene que trabajar pero trabaja con un humano que es una maravilla sea bendita el Señor pues si toca la época de suicidio estamos quedando un traslado hacia el cielo hay que estar preparando hay que estar llorando hay que estar llorando como nunca y yo creo que nos dirigen el ayuno que es espacio de suicidio del crecimiento espiritual que empieza trabajando el mínimo que volamos para vivir como un hijo de Dios en esa familia mantener la familia porque cuando mantiene los hijos y la vida van a negar la razón pero tanto el que no le hace significa que es un estudiante en la escuela nadie le dice que es en la escuela pero en la escuela hay que en comunión que no hay que ir a la escuela tan plagada de maldad de un día montones de maestros son gente que son ateas y otros son adictos agredores y a Dios tiene hasta la droga de la escuela para vender a Dios y de todo Dios y de homosexual que hay un montón maestros y maestras y maestras y cosas terribles los padres que quieren decir a los padres que están velando y visitando para allá continuamente y viendo el ambiente porque si de repente van a romperse así sea bendita no es lo que decir estamos en un mundo satánico es un mundo que es nuestro enemigo es el ambiente dialólico en el que nos movemos y tenemos que nos darnos muy alerta muy alerta para que esta tierra no nos vaya a dañar sino que nosotros seamos los que le damos a Dios aquí abajo bendito sea el nombre de Jesucristo bajamos a Marcos capítulo 9 versículo 29 Marcos 9 ahora en esta parte también nos muestra algo muy decisivo en cuanto a la bien y uno de los propósitos por los cuales hay que alivinar por los cuales no hay esa orden ahí tendrás y se ayudarán dice que ese pasaje es el del niño aparentemente epiléptico pero síntoma que manifiesta la actitud y el niño ese el padre le trajo cuando el señor le echara a ser al demonio pero cuando llegó el señor le trajo a los discípulos los discípulos trataron no pudieron le echare a ser al demonio al demonio y cuando el señor llegó entonces el padre le explicó lo trajo a tus discípulos y no pudieron echarlo le dijo pero si tú puedes hacer al y ayuno el demonio lo está moviendo caer al piso y caer espuma por la boca va a pasar por la noche la que el señor de la plataforma caer espuma por la boca es que el demonio es un demonio del demonio y lo remueve y dice yo quiero matar y yo estoy en el cielo y yo estoy en el agua y desde el mundo y vino esta tragedia dice que el señor le ordenó el demonio saliera el demonio se fue el demonio quedó libre y lo puso en pie pero le quedó libre al papá pero cuando llegaron a la casa los discípulos estaban muy fiel ellos habían fallado pero no estaban conformes porque usted se pedió que hay que fallar aquí nadie puede fallar pero este conforme era la falla en el que está en el cielo y dice que era ante Dios y dice no me explica que era en el que yo no quiero ser el del repaso en el que está abajo y nadie está en el mundo y no se está en el mundo en la falla no supérese en la falla pero yo le dije a que yo le dije y no estaban conformes le dije el señor ¿por qué? ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? marco 9 verso 28 ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? dice que había sido un juros para el señor para el tercer alumno y una locación fuera esa es la idea de que cuando regresaron le dijeron al señor señor y los demonios se nos sujetan en tu nombre estaban tan contentos porque si había visto que la gente no me dio la canción pero ahora se encontró en un día de antes que dijo no me voy y no se fue que estaban en el 27 confundidos pero ¿cómo? si nos dijiste que que estábamos un niño para echarse a la demonio que esperamos echar a la demonio en tu nombre y le dijimos que en tu nombre dice el señor no se puede nada ¿qué pasó? algo ha pasado explícanos no entendemos el señor le explico no es solo un primer le dice este género este tipo de demonios los otros dicen que hay muchos tipos de diarios son todos diarios hay muchos randos de demonios en el ejército de Satanás nadie va a quedar nada ¿está? hay un salpimiento que está un general que está un sargento hay un sonraso y eso que queda una pata en ese diferente genio para los otros que van a hacer con él o por qué este género con nada puede ser de claro es la expresión si no es con oración y ayuno hay que decir ellos nunca habían ayunado en mi baraja tampoco había un cienso al señor que está en quien nos dio al tercer diario se están confundidos si no les explico este tipo nada de que echar fuera sino de la fiesta de la niña se han bendito en nombre de Dios por eso él dijo cuando yo me vaya que ya no voy a estar yo para echar fuera lo que ustedes están en el centro entonces ustedes ayunarán para que en ningún diario se les pueda hacer el cienso y dice hermano que no solamente echar fuera demonios es pibes que es fiar pero demonios es locura que son peores de eso pero demonios es cualquier tipo es cuestión de nosotros y aprenderlo de nosotros mismos y echarlo fuera si ustedes ya tardan una opresión o una obsesión o cualquier otra cosa de esas que ataca a los creyentes ataca a los creyentes yo he visto que el diente con demonios heridos al que da lástima de ellos no creen en nada y son unos felices pero hermanos y todo y todo es un peor el peor es el diario que apréndanle aquí es un peor que el diario ahí está en ti soy seguro que es allá lo tengo tu y suceso es mío gracias me lo he visto soy más creyente tengo vida delante tengo salud aleluya pero como que no tienen que empezar la victoria de la fe eso es una opresión una opresión maligna no estoy siempre que tenga el diario delante pero es una opresión que le trajan la mente y le molesta el hijo evangélico con demonios en nieve dieron mierda a todos temor dudas sin credibilidad aquí está alguien para tener unos insomnios sin credibilidad no era angélico como que la vida dice y a mis amados los duele sin yo soy seguro que dice que mi Señor que yo ese diabito insomnio me ataca le voy a dar las gracias para amanecer muy grande y todo el mundo a la baja que ese dios cuando amanezqara que dice diabito muchas gracias por tu eh tu fraternidad que mi alma se alaba o sea el demonio de insomnio, hay demonios que tienen y todo el creyente dormía en todos los cuerpos y acá predicando y enroncando en un manto y son espíritus marinos los atacan ahí sí está el multitud de demonios, y el demonio tiene que comer y hay demonios estériles, y ustedes creyentes, esposo y esposa tienen que cortar, los dos con el espíritu antes de hablar en el medio, y la mujer y los seres hasta lo pasan las mismas mujeres creíble hermano, supone que esa esposa tenga confianza en Jesucristo, y sepa que esa esposa en el cielo que da, Cristo le va a cuidar y lo va a proteger y lo va a ayudar de mujer sin ti y ustedes háganle una confianza y descansen en ese porque no está velando y se va a hacer mal de los moridos oye tranquila, descansen en el Señor pero ahora no le toca a ninguna vida de hablar a ese Señor ahí estamos elegidos por ti no hay diabla que le toca le doy mal esposo ahora, si el esposo y la esposa no oran y tienen el cielo espiritual positivo llorar y creer entonces el esposo y el esposo le va a atacar demonios de vida de enojos mire, hay evangélicos que de nada se enojan ponen una trompa como un alefante le doy mal esposo 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 cuando somos libres más que vencedores cuando estamos en el cuerpo victorioso sentados en regiones celestiales con él le doy mal esposo que es este hasta aquí las cojas que es lo que pasa hermanos, estos son el angelico que no oran no es vino, no existe nadie que está el asunto es que complete grado urinal para mantenerse libre del poder del libre es el prototipo y el Señor instantáneamente lo que se lo perdoñó de la voz en cambio a los algodos pero tiene que mantener la salvación mantener su libertad y mantenerse realmente siendo la ley de Dios miren hermano yo mismo salgo y hago un ayuno y siento esa libertad en el Espíritu en primer lugar y esa es la unción para orar y esa libertad para madrugar sintió no tan desajado cuando pasan semanas y meses y yo siento como que Dios ya no está tan fuerte ya yo sé que es el momento de sinergirme otra vez unos cuantos días es el Señor y esconder a que el pelo de este del Señor y aquí te llora, te llora, te llamo, te llamo te llamo, te llamo y cuando salgo de ahí Dios siente esa misma libertad esa misma despeja, serigual esa misma unción para venir y llorar y gritar delante de Dios por las almas Dios dice, Dios tiene que juzgarse cuidadosamente de un hijo porque estoy hablando y rellando y estoy moriendo no estoy hablando tanto de los demás y criticando de los demás, que también te lo estoy mismo ya bendito que no es así Dios y Dios cuando usted ve que hay un poco de recalmiento es el tiempo de recargar la batería que se le está agotando alabado sea Señor usted ve que el canto que se acercan incluyendo el inicio todos los angelistas cuando sientan que no hay un señor de la piel se conforman al mismo y yo le doy el día de los sábados en el momento del Dios que le da y hacerle todo en la victoria o en cualquier cosa no quiere estar muy alerta el Señor dice, claro ven en la hora en todo tiempo si quieres achacar pues una vida de guerra hermano de lucha y no es contra el hermano ni contra el Carmen y sangre ni contra la otra denominación ni contra los impíos afuera la lucha es contra protesta de satán hay luchos malignos en los calles eso es lo que usted dice cuando Dios se ha quitado alguien hará no hay alternativa hermano no, ¿viste o no lo viste? esa es medicina del cielo hasta la ciencia de la tierra aprendido que es poderoso hasta para que nadie lo fuera si donde yo había vivido usted no te va a enfermar si le me había vivido no me voy a enfermar ni nada a la madre de Dios me voy a poner más saludable físicamente que nunca y yo recibí la autoridad mayor para echar que fuera aquí y yo le voy a poner buen libro sea Señor para usted sí repetir sea dirigido pero el Espíritu de Dios en los ayunos usted proclare en el río y sepa que tiene que ayunar con frecuencia razonable se olvide cómo se llama el Señor diríjelo Señor muéstran muéstran si usted quiere entrar a las 4 de la tarde ahí va a entregar si usted quiere entrar a las 1 de la tarde ahí va a entregar si usted quiere entrar a las 6 ahí y si usted quiere ir hasta mañana a las 6 de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana diríjelo y si usted le diga como a Pablo donde se metió que usted le va a decir el ayuno del Señor amén edición 21 para el Daniel son así la edición de Daniel dice que eso depende de Dios porque es el ayuno del Señor que tiene el Evangelio del Señor el Evangelio del Señor Jesucristo que es el ayuno Señor y la oración que dice la Biblia que nosotros no sabemos orar que el Espíritu que se verá con nosotros es la oración del Señor también no trate de decirle usted por su cuenta que le va a dañar todo usted le va a arruinar todo no se le hace conmigo también pasa el niño alabado sea Dios déjele a él que trabaje a través de usted usted es el instrumento que tiene que trabajar a través de usted y todo va a salir bien usted ha bendito el Señor usted no se tiene el camisado y el Evangelio que tiene que ponerse en las manos del Señor y dejarle al peligro va a haber muchas alternativas muchas experiencias en estos momentos en que la voluntad de usted va a hacer de estar viendo y decirle pero la verdad de misión es muy grande espiritual es para que se ir creciendo día a día y manteniendo ese esfuerzo para repasar a Satanás bendito el Señor Jesucristo quiere decir que la discípula también es una lección genial como la acción en el diumno que es que se puede tener autoridad con cualquier tipo de vida eso cuando él se fue ellos entraron ya en ese tipo de vida Pablo vivió tan profundamente espiritual que lo escribió aquí con un hinchillo no escribió como para ostentar de él nada ni la mayoría de él ni usted de él que el presidente que la mayoría de los hombres de los hombres decidió como gente como testimonio para nosotros vivir una vida de la acción de ayuno de vigilia y ahora de estas actividades de felicidad eso es que no va a decir que le bien hermano lo demás son religiosos y evangélicos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hay muchos evangélicos y transformados en una religión más esto es una religión hermano religión quiere decir literalmente ataduras eso es ilusitado y literal de la palabra religión ataduras algo que te diga hay cierta poder de cierta gente pero el evangelio quiere decir buena noticia que Cristo quiere vivir dentro de ti y que tú vivas dentro de él y que tú seas novia de él y que tú seas amigo de él y que tú estés obsesionado en tu amistad con él y le obedezcas en todo eso es el evangelio y él se va a estar para su gloria y para la bendición de Dios y en el día que viene tomarás el avión del tercer cielo y te despedirás esta tierra y el que hasta de cruz y así que ha elegido el señor que significa la oración y el ayuno y el despedido ahora pienso el orden en que el señor les adiós oración y ayuno ¿cuál puso primero? hay párrafo y el primero sin oración el ayuno es pasar hambre inútilmente pasar hambre para nada así ayudan mucha gente en protestas o tiran al Cristo y dicen aquí tengo la huelga de hambre eso le pasa mucho a la movilidad pero en la huelga de hambre de huelga en otro lado de la gestión están un día los días en comer o sin orar y para qué le damos el medallino hay que sacar tiempo para orar y hay que orar mucho más probablemente lo que uno normalmente ahora para que hoy sean días de presidimiento espiritual de fortalecerse espiritualmente en forma más que especial voy a orar el nombre de este espíritu pasamos a Mateo 17 20 que es el mismo pasaje pero con distintas alternativas Mateo 17 20 dice que en la misma situación el niño epiléptico los discípulos no tuvieron Jesús y Jesús Mateo 17 20 y entonces él preguntaron en el 19 ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? la misma cosa para mí es lo que Jesús contestó que en el pasaje anterior no aparece para ver en este el angelista aquí a cabeza no se está ni eso porque toda la Biblia está escrita aquí una enseñanza aquí otra allá otra en otro lado hay que mirarlas todas para obtener la perfecta y total enseñanza sobre el tema pero no se está según usted puede hacer una doctrina con un versículo por vuestra falta de fe ¿qué sigue? le faltaba fe al principio ¿por qué le faltaba fe? seguimos adelante digo porque de cierto digo que si tuviera que ser como un grano de mostaza oye que te permitas de grano diríais a este monte házatelo aquí para allá y se pasará nada o será imposible si usted se tiene que no realmente vos pasa todo es posible lo que sepa nosotros veis continuo digo que este tipo de demonios no sale sin él con relación de bien déjalo a mí ahora si de una hora de ver el versículo digamos que para que haya fe confianza solidariedad de que se tiene que ir a este horario vino si hay el horario que está yo no le doy ahora fortalecemos un poquito más este asunto la Corte del Padre y la Carta del Romano nos enseña que la fe viene pero lo oír y lo oír es la palabra de Dios es decir que hay un niño que viene por la oración y la oración y la oración dice que hay una trinidad que va a ser posible que usted tenga fe oración ayuno y la palabra pero tanto cuando protean ayuno dedique tiempo pero más que abundante a orar y a la palabra en cuanto a la palabra se refiere ni dicen la palabra con ayuno le está corriendo para el de afuera pero como para el de adentro y ahí está el asunto es el secreto que usted va a estar de la ocasión y le comía para el de afuera pero la tarde se comiende mucho más para el de adentro y a medio día en que yo le sentara a comer y que la mañana le sentara a salir y que la tarde le sentara a comer no se le sentara a ese va a comer para el de adentro este tiempo va a editar a meditar a la palabra y a la oración y al clamor y cuando comien el ayuno o el de adentro o el de adentro o el de adentro va a estar fortalecible para poder dominar de afuera y resistir las tentaciones en Satanás así que esto es tan decisivo que cuando Cristo fuera quitado ayunaríamos ¿está tan triste? ¡Aleluya! bendito sea el nombre de Jesús gloria al nombre de Dios no se enriquezca revestíjese y sonríase que pronto vamos a comer en las mesas del cielo alábrelo yo no voy a beber la vaca ahora estamos de luz porque el esposo está de ahí arriba al aliento del padre y vemos tantos millazes perdidos nuestros derechos y el desalicierle conmigo diariamente hundido con un poquito de maldad y dice que naturalmente que están necesitas de luz de luz en cuanto a nuestra reacción ¿verdad? con este mundo estoy bien pero pronto estaremos de duda revieres a carcajadas arriba en las mesas del cielo y ahí le dice que nuestros labios se llenarán de risa ¿verdad? 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 ¡Aleluya! se ha bendito el nombre de Dios mi alma que habla de Jesús después usted se va a dar la batalla porque vivían ya tan lindos y tan maravillosos y no podemos perder por nada por nada hermano apóstol Pablo dice pensar en la huella de milena que pronto ha de manifestarse en los cielos y si cuando yo no creo que lo dice la civilización es caer que de tantas cuestiones es caer pero de la mala que usted sonría es caer hacia este punto y lo cumplió hacia este punto de las calles de oro del mar de cristal está a punto de sentarme a comer allá en las mesas del cielo y fortalece entonces con esos pensamientos positivos de la esperanza de lo que está un periente está todo cumplido no hay mentira lo no hay que estar preparadito para el duelo y el duelo como algo y la caravilla bendito es el comer puede decir que en el ayuno lo que sirve es la oración y la palabra la oración y la palabra y el ayuno usted va a recibir más bendiciones con la palabra y su oración va a ser más poderosa el ayuno lo que esencialmente el ayuno hace es debilitar esta carne cuando debilitamos esta carne el apóstol Pablo le dice entonces esto es como fuerte cuando se y suerte espiritualmente se ha glorificado en el ayuno y el ayuno tiene ese propósito que usted pueda tomar dominio dominio de esta carne para que entonces espiritualmente usted se levanten a la altura porque yo le mando a eso a usted que si quien hay forma que nos escapemos del ayuno sonríe si le pide a la mano porque yo creo que yo le pide a poco hacia abajo pero en esta época el llamado era a quien harán y entonces el Señor dice ahí en el litro 1176 dice y vela y ora en todo punto si ustedes saben un llamado a la vida espiritual profunda porque estamos esperando y traslados no queremos por nada que darnos la tribuja porque ahora hay montones de creyentes que están a medias creyentes que están tibios creyentes que están más en el mundo con el Señor creyentes que no tienen preocupación sobre el próximo perdido que se pegarán las deudadas que ahora aunque sean evangélicos y aunque sean aleluya y aunque sean lo que sean hay que ponerse en la escatura de las cinco vígenes prudentes y en ese pasajito que es muy interesante Mateo 25 versículo 1 versículo 13 esa parada de las vírgenes nos habla literalmente de lo que va a pasar cuando usara el confés cinco vírgenes se quedan y el cito se fue ¿la vieron vírgenes? ¿la vieron creyentes? había tirado la lámpara en la mano y ya estaban esperando y cuando sonó la trompeta las diez se pusieron de pie pero cinco ¡ay! son zapadas de la amparita sintieron que no estaban preparados y se quedaron pasaron al piso de gritar oían los huevos oían el huevo oían partidos la puerta se había cerrada así que están en esto de aquí se hubo en época de buscarle todo el corazón al soñar afirmarse y hacer lo que él dijo es lo que yo le quiero imponer me lo prefiero imponer ningún otro hombre es lo que él dijo vela y en alerta a las cosas espirituales todo era en todo tiempo una vida de oración ordenada programada si ni viene a clase los cuide y ayudarán oigan al Señor en sus oraciones dirigen en el ayuno fuerzan a ayudar al máximo que sea tu voluntad no tengas miedo que tenga el fiel que sea tu voluntad fuerzan al máximo que sea tu voluntad él sabe lo que conviene si usted periódicamente programe su ayuda el Señor yo logro ayudar mañana y ahí tú sabrás lo que diré y acudir dirígeme fortalezcan todo el día que entrega hasta que no hayas terminado el fiel de la espuma y luego de ver ya denlito su nombre y luego salir a campaña siempre siente la necesidad de una de las batallas que vienen y soy que tengo de romper la calle de la panada que es lo que yo en la parte de la hora allá en las oficinas del ministerio y me cierro en la oficina misma mía y cierro las dos puertas y no entra nadie para donde para nada y hoy me cierro y ahí que me cierre el compromiso de la mañana y al final del día dirígeme háblame cuántos dios son dime si es un video dime si es dos dios tres dios si es lo que sea háblame hasta que dios me muestra los dios que están y a veces pre y a veces sí y a veces sí y a veces nadie y lo que sea te preocupes que el sabe lo que hace la batalla espiritual nuestra no es fácil no hay que decirle usted que tiene un caminito y un caminito nada más hay más pepina que dos respetíles cuando se le quita un espirito de ese cambio a uno hay alguien que tiene un ser tan chato de esa maravilla que le falta un caminito fácilmente alabándose a dios y baja la mano y sana y sigue adelante por ese camino que va para la vida el rey de los dios hace fuerte dice la vida se hace fuerte los valientes lo arrebatan no es fácil hay que arrebatarlo cuando usted le arrebata algo a la persona le dice maleducado usted porque usted lo hace como con violencia así maleducado incluso alabándose a dios pero en la cosa que en los dios le dice moverse así porque es al diablo que usted está quitando y no es a otra persona le tiene que arrebatarte lo quito labrado mi alma te alaba jesucristo con la toneleta y te alaba que era se abre el nombre de jesucristo se hace fuerte los valientes cada creyente es un valiente de jesucristo un soldado en el ejército de la victoria y siempre en el frente de la tabla no es lo que se esconde para meterse atrás por si acaso no lo que estamos al frente que venga la flecha que venga ponen el escudo de la fe en alto y paramos paramos los daros de satanás es decir que tenemos que vivir esa vida para ser más que vencedores algunos serán vencedores pero algunos son más que vencedores esos que están en ese frente especial son los que no verán al anticristo no verán la gran tribulación no verán guerra mundial no verán bombas de grón verán la carita de jesucristo allá arriba cuando volvemos antes de que los luchos caigan jamás las cosas más que vencedores entiendan esto porque esto es tan importante otros serán vencedores se van a quedar en la tribulación cuando venga la persecución terrible que viene ya lo hay en Apocalipsis 6 de esos 9 le van a cortar el cuello y cortarse la palabra van a mantener el testimonio y dice que le van a cortar el cuellito y entonces Apocalipsis 7 dice que aparecerán vestidos de blanco allá arriba y preguntan ¿quiénes son esos? esos son los que vienen de la gran tribulación fueron martirizados por causa de la palabra vencieron pero hubo otros que fueron más que vencedores ¿en cuál era ese grupo que usted quiere estar? pero hay un tercer grupo los que se colgaron en esta gran carrera se quedaron en la tribulación y ahí no pudieron resistir fueron sellados a la anticristo para condenación eterna ahí tuvieron que negar la fe que dice que vamos a meterlo en el primer grupo para conocer la trompeta tener el paseo más lindo que jamás el ser humano ha dado en una nube hacia arriba y pasar el cielo de la tierra y mirando para abajo de las montañas y los paisajes de la tierra y nosotros con la mano escribiendo adiós mundito satánico un like mi alma te alaba Jesús bendito Dios pero cuando entramos en el cielo extraterrestre vamos a saciar los ojos yendo esas grandes estrellas y esos planetas y Júpiter y Saturno y pasamos por el lado de la luna y mucho más arriba y Marte pasamos por el lado de Marte digamos ahí dicen nosotros que vamos a llegar nosotros vimos lo que llegamos y pasamos aleluya hasta que entremos al tercer cielo ahí será la fiesta grande que maravilloso así que vale la pena pagar el precio ahora esforzarnos hasta lo sumo ahora orar a ayunar ahora meditar en esta palabra que nos da tanta fuerza tanta vida la vida está en la palabra para que en el día que viene seamos más que ven en este duro vamos a ponerle a dar sea bendito el Señor Jesucristo pasamos al profeta Isaías capítulo 58 verso 6 Isaías 58 verso 6 resumimos en un minutito para ir en un orden muy preciso y entrar primero que nada tenemos una orden del general va cojando a la general ese general de general cuando Dios sea quitado ayunarán amén ¿están dispuestos a cumplir ese orden? sí si no cumple ese orden no para casar ayunarán pero hay que ser dirigido por el Espíritu de Dios y en cuanto tiene que dirigirle que sea ayuda de victoria no tan curiosidad pasarán de todo más ahora allí es el victorio por el día de Dios segundo hemos visto que en el ayuno vamos a tener autoridad contra la NASA fuerza para rechazar todos los ataques malignos que van a venir contra nosotros y aún más fuerza para echar los demonios fuera de otros queremos que sean libres y queremos que puedan también tener victoria en nombre de Dios el Señor echarán fuera demonios pero ya habíamos visto que para tener autoridad sobre ciertos pitos de demonios hay que orar y ayunar y aún para dominar los que nos atacan a nosotros hay que orar y ayunar esto es una parte hermano que realmente es inquietante yo he estado en campañas que me he quedado trágicamente sorprendido cuando han venido a mí jóvenes líderes en la sociedad de jóvenes en su iglesia frente a metal y me han dicho cara a cara quiero que oro por mí soy homosexual y me quedo batón y me he notado que tú no estás si yo soy de los 700 o yo dejo de uno y soy homosexual no he podido dominarme y dije es que hasta allá hay que consagrarse a Dios hermano hay gente que acepta a Cristo en la campaña y que se diosa pero tienen que añadirse en iglesia para que los doctrinen y tienen que buscar a Dios y tienen que ser Dios y el Espíritu Santo tienen que consagrarse porque hay opresiones malignas que no quieren el diablo soltar en un lugar deshaciéndose de eso según un lugar que les pierde espiritualmente reprendiendo lo mismo y tanta expresión ven sea bendita no de Jesús en otros casos han venido a confesarme perturbaciones sexuales trágicas así que entonces y Cristo lo dijo conocerán la verdad la verdad va a dar libre y si el Hijo de Dios que libertad será verdaderamente libre lo dijo eso lo dijo pero también dijo ayunarán también dijo velarán y orarán en todo tiempo eso lo dijo hay que reclamar la liberación pero hay que meterse con el Señor hay que vivir en comunión con Él buscándolo a Él para que nos haga libres de toda presión malignas así que hay que estar asunto que hay que vivir la vida cristiana hermano como por ejemplo el Evangelico y sigue siendo un fanático del mejor y un fanático es de la música mundana y saltando en el rock que silencio en un cementerio tener que afirmarnos en el Señor y no mirar para atrás y despojarnos del viejo hombre con sus pasiones y sus vacías y cuando sepultan en las aguas dejar abajo enterrado ese viejo hombre y salir para afuera diciendo soy nueva criatura esto ahora es nuevo para ti ahí está la victoria pues entender que somos nuevas criaturas que tenemos una vida nueva hay que vivir en santidad y somos libres de toda presión si ya no fallan a hacerlo pero tenemos que hacer lo que Él dijo bendiga esta señal y ahí capítulo 58 nos habla algo muy importante el propósito del ayuno propósito del ayuno vienen montones de bendiciones que vienen para añadiduras yo llevo por eso pero hay un propósito especial en cada año dice Isaías 58 no es este el ayuno que yo escogí eso se dice no es este el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad deshacer las ligaduras propresión dejar el libre a los quebrantados y que rompáis todo el yugo ese era el ayuno que Dios escogió no está hablando del ayuno que usted escogió tenemos que meternos en el ayuno que Él escogió porque ya nosotros lo vivimos el que vive ahora es Él en nosotros es Él que tiene que programar en nosotros el que tiene que hacernos ponernos a hacer las cosas como Él al determinar piensen ustedes cuánto ustedes ven en un ayuno van a hacer un ayuno por este problemín van a hacer un ayuno por este asunto económico van a hacer un ayuno porque me vio la familia van a hacer un ayuno y eso no es el propósito el propósito es que rompamos los lluvios del diablo y los pobres esclavos de Satanás se han liberado y den la luz de Jesucristo a alumbrar en los profundos de Jesucristo ese es el propósito lo importante es meterse en el propósito de Dios que para decir ¿y mi problema? ¿por su problema cuando usted mete en el propósito de Dios en el ayuno y usted lo presenta en oración y usted lo va a resolver por él o se lo recuerda que acuérdate que no hay problema está en tus manos gracias por su vida y descansen en el Señor que se va a resolver antes de lo que usted cree cuando los problemas traslan en estos versos es cuando la gente está demasiado preocupada por el problema y ansiosa y desesperada y no tiene otro tema más que el problema ese y no ora nada más que por el problema ese y se los explique cien mil veces al Señor y el Señor dijo que no cayéramos en vanas repeticiones son rosarios de los evangélicos mi alma te alaba Jesús sonríe no le damos los evangélicos que critican los reyes y los jesan también se jodían la orella y no le oyen más que ahí y el problema y el problema y el problema y acuérdate y acuérdate presente el problema una vez una vez una cuente que usted sabe una vez y usted que lo presenta y lo cree tengo que estar resuelto está en tus manos muchas gracias cada vez que se acuerde el problema del Señor gracias que es tuyo y ya no es mío gracias que lo resolviste gracias que está quedando tranquilo ¿por qué está tu mamá? damas y las pajadas es decir que tenemos que aprender a descansar en el Señor hermano a entrar en su reposo y ahí él resuelve los problemas está contento porque sabe que creemos y confiamos en Él y usted tiene paz usted tiene más tiempo para gritar y llorar por los perdidos y los alumnos para romper los alumnos el diablo y que se salden los familiares los vecinos los amigos y que la gente dice sabe que están perdidos sea bendito en nombre de Dios fíjense que esto que trae Isaías ahí confirma lo que el apóstol Pablo doctrina a la iglesia en 1 Corintios 13 no vamos a leer ahora exactamente eso pero lees el capítulo muchas veces 1 Corintios 13 el de Pablo dice que hay algo más grande que las lenguas y algo más grande que los milagros y algo más grande que todos los donos del Espíritu y ese grande es el amor porque esa es la verdadera naturaleza de Dios que tanto amó que a su propio Hijo envió a morir por todos nosotros ese es el amor que no pensó en Él pensó en nosotros ¿está todo bien? se supone que nosotros cuando el Espíritu Santo dice que el amor de Dios es ser amado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado se tiene que permitir que ese amor irradía a través de usted y usted haga lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 13 que el amor es paciente es benigno no piensa en sí mismo piensa en lo demás todo lo soporta todo lo sobrelleva ¿cuándo tienen ese amor? ¿alguien tiene un amorcito? conmigo que el Señor le ama pero ese amor ahí está profundamente escondido en el Señor pero lo más importante ese amor en cuanto a la vida se refiere es que piensa en lo demás no en sí mismo que se mete en el ayuno y su pensar es la samba se rira y la samba se rira y este ayuno lo que rompa los dios del diablo que se salve en la samba se salve en la samba y ahí y ahí y ahí mi alma te agrada Jesús una vez yo estré en ayuno para una campaña en la ciudad de Nueva York y ya las 9 días encerrado sentía debilidad que aquello era terrible me dije no entrego aunque me muera hasta que tú no me hable cuántos días son por quizás que me voy para cualquier sitio y voy para Babilonia mi alma te agrada Jesús los evangelistas dicen en Nueva York un hombre lindo que no podía ni arrodillar a él me tenía que mirar en el piso sentado, acostado de la realidad que tenía y ahí estaba yo tirado ahí casi en la mente orando y en ese día Dios me habló y me dijo levántate y danza y me dijo yo voy a avanzar si no ponemos bien cuando el Señor me disculpe nada nunca discute nada sencillamente me dijo danza yo dije amén aquí es el Dios ahora acabando de hacer el ritmo me viajé como pudo me puse de pie y como que traté de dar un saltito y ahí me viajó el Espíritu Dios y pareció un trompo cuando terminó la danza yo me tiré contra una puerta jadeando pero como que sentí un alivio y como que sentí un descanso y como esto que después que yo he dado vueltas ahí como para morirme como me siento mejor y decidió Dios danza oh milio está saltito y ahí soy yo de nuevo y por tercera vez danza mire cuando terminó la tercera vez me tuve que salir de la casa del descanso que tenía tan grande no tuve que irme en la casa me salió afuera el patio de una finca que teníamos nosotros por allá del ayunar y estaba tan contento que me empezó a tirar piedra todavía eso no fue tan suficiente como para satisfacerme y ahí hay un alivio alivio atrás de la casa y me subí a River a la última rima seguí orando pero estaba River alabándose a Dios con aquella energía tan terrible y hubo un señor de la que tú eres raro a ti que creerte en cualquier alternativa de ahí adelante yo no sentía la deriva y la más pero nada y cuando el señor me habló me dijo acelerado que la gente de la ayuno yo sentí como un algo especial en mi espíritu y dije ¿por qué no me permites unos cuantos días más por tanta prostituta que hay en ese Nueva York tanto avistadro de tanto ladrón y yo sentí como que el señor se sonrió conmigo y yo como que una visión ahí y el otro señor se sombraría como que dice ¿esperá lo que me dijera a él? pasó de cambiar la fuerza y yo seguí en el día número 12 lo dios en el día pues él se llegara y yo le dije ¿por qué no me permites dos días más catorce? y me doy sentir la misma sonrisa de mí pero en ese día número 12 pasó algo que demostró a mí lo grande que es obedecer la palabra mis hijas cuando se convirtieron eran pequeñitas tenían 5, 6, 7 años ya ves que había muchos y las quiero mucho de hoy pues son grandísimas y yo me la confuso con el Espíritu Santo y llevaron el dinero a las tres a las mías a veces de una forma que yo dije me quedaba con cuando fueron a la universidad las tres se fueron al mundo y este día en la guerra me amenazó agriamente ¿por qué no me pediste permiso para asegurar que no me iban a la universidad? no sentí lastimado tan mal tan triste porque en ese año le estaba hablando de homicida pero en la junio ahora las almas perdían en Nueva York y ese día número 12 cuando yo le estaba diciendo Señor permítenme dos días más por tanta vista droga tanta gente hundida en esa ciudad de pronto usted era hermanita del ministerio me dijo ahí está tu hija Louris viera reconciliarse con el Señor no se atreve en carne a verte y dije que corra y vente y me abrace y me lleves entró ella con aquella carita tan triste y pan llena de temor yo la abracé y le dije algo que dije y cuando dije eso a un pastor que estaba conmigo en el ayuno le dije el pastor de por ello le pasó con el pastor de por ello le estoy diciendo témalo y por cuanto has tenido misericordia de las prostitutas los adictos a drogas los homosexuales en Nueva York hasta prolonga tu ayuno yo tengo misericordia de tu hija bendito sea el Señor que metió a mí este pasaje y salió más profundamente que nunca que cuando hacemos el ayuno en amor pensando en los perdidos que hay entonces que Dios resuelve todos nuestros problemas después va a arreglar pero cuando nos vamos esperando me pasaron tres días cuando la otra vino y aceptó el Señor y eso está en cambio que se ha ganado unidos días de nuestra persona sea bendito en nombre de tu Dios quiere decir que si hacemos las cosas como Dios dice entonces que la bendición para nosotros va solo de abundar eso cuando entra en ayuno olvides de su problemita se puede que ayuno con las calmas y a cada hora que se dio un hora por este ayuno se rompa los lluvios del diablo rompa los lluvios del diablo rompa las calmas satanás salga la calma perdón los pecadores trae los pecadores y gente tenga los nombres escritos oiga tenga los nombres de personas escritos no te voy a pedir Dios es muy inteligente lo suele hablar que suena muy hay que hablar muy claro muy detallado y léaselos al Señor mira aquí están señaselos léelos estos son los especiales te ayudo para que tú salves cuanta alma pero estos son mira especial y léelos los nombres ahí y cargue esa lista en su Biblia deja tu presente van a venir uno a uno que no hay diablo que me pide sea glorificado en medio bendito sea el Señor Jesús pasamos a Mateo capítulo 6 gloria a Dios Mateo capítulo 6 aquí la enseñanza que es quizás más elemental pero profundamente importante Mateo capítulo 6 oh dios bendito sea el Señor Jesús mi alma te alaba Jesús verso 16 verso 16 cuando ayunes no seas como los hipócritas ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan de ciertos ríos ya tienen su pago es decir que no permita que el diablo lo vaya a engañar y en el ayuno se vaya a poner a darle publicidad con el propósito de que la gente lo vea y lo alaben un propósito de vanagloria y de que hablen de usted bien y digan que usted es el más espiritual de la iglesia usted es el más consagrado del grupo si usted hace eso usted es el más consagrado usted es el más necio del grupo sorríe si no se le dan está perdiendo la bendición del ayuno y arruinándolo usted mantenga el ayuno lo más privado posible hasta donde sea posible lo más escondido posible entre usted y Dios y aun cuando lo sepan familiar de usted o alguien por una guota alternativa usted en su corazón Señor esto es la sanidad y no vean no importa lo que diga nadie esto es para que tú rompas los yugos el diablo y se salven los perdidos y especialmente este y este y este y no te da justita que usted es bien sea bendita la bendición y el ayuno va a tener el fruto que debe tener pero si es un ayuno entonces ya no está pegando aquí en el que es un ayuno y una cara de tristeza que está jorogado todos los bravos ahí es una cómoda ay pobrecito va a decir la gente si el diablo va a usar como su apego y como el Señor usted le dice a Cristo no que te vas a dar matar de ninguna manera y le dice pásate de mi satanás esta es la cara que por mi ya te he yo te voy a enviar y yo te voy a enviar y yo te voy a enviar sea bendito el Señor el Señor no ha aceptado ninguna clase de cuestiones desamavanzadas de diario y yo te voy a convenir y si usted no permita que nadie le doy me permite que nadie venga con vanagloria a usted ni le venga a usted con adulaciones en una clase que le vengan con esas cuestiones alabia a Dios y yo salgo porque se caigan si no se puede decir a la boca en la cara en decirle tú pones en su diario pues por lo menos alabia a Dios a tu agota para que desofoque el espíritu de adulación diabólica gente que a veces viene es mano pero que lindo usted puede decir yo digo por dentro no te voy a aprender a mi alma sea bendito en el nombre de Jesucristo el que lo hace todo es el Señor la palabra en Dios y honra en la Dios glorificen al Señor y no comparten su gloria con nadie menos con nosotros se ha glorificado en el nombre de Jesucristo así que el ayuno se puede arruinar fácilmente arruinar fácilmente si usted permite cualquier sentimiento de vanagloria de publicidad innecesaria de ostentación de cualquier clase cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro así o en tal condición es que luzcas más vive que el mundo luzcas como noel dice pero no parecer a los hombres que ayunas sino que tu padre que está en secreto y que ve en secreto te recompensará en público dice que Dios te va a honrar y como dice en el salmo 21 te va a glorificar por cuanto has puesto en mí tu voluntad yo te glorificaré dice también hay que ser lo difícil que usted es que él te ponga en honra delante de los demás te va a honrar delante de los demás te condena en alto dice porque has conocido mi nombre dice cuando conocemos su nombre sabemos que nosotros acá calladitos con él y él hace lo que tiene que hacer él te tiene que honrar él te va a poner en alto él te va a poner en ganancia pero no lo hagas tú que vas a poder alcanzar sea bendito el señor es como usted viene al convite y se sienta arriba prometido no se prenda su cama y usted viene el ejército y dice en un momentito aquí va esta persona váyase allá y pasa la vergüenza señor pericués no, no que ese viene acá cuando lo pongan arriba usted que de no no quiere decir que usted va a tener que mantener el ayuno escondido ciento por ciento porque es difícil meter a fuego ese mete en ayuno y si usted tiene esposa o esposo lo va a saber y tiene que saberlo la vida dice cuando usted va a ayudar tiene que hacer acuerdos con su esposo o la esposa no es que el esposo o la esposa es la que va a determinar el asunto pero usted tiene que informarle y decírselo y si Dios lo ha llamado a un ayuno la esposa no lo va a impedir ni el esposo o la esposa tampoco porque cuando Dios llame y te desea a Dios primero y que al marido a la mujer y a todo el mundo el señor ayunante tiene que informarle a su esposa o a su esposo y es muy prudente que le informe a su pastor si tiene un pastor espiritual un hombre de entendimiento infórmelo para que el pobre que usted lo existe de vez en cuando le ponga las manos lo ayude sea glorificado el nombre de Dios supone que el esposo el pastor su nombre espiritual y entendido que Dios ha llamado para cuando lo que haga el sueldo es un profesional carnal falso de todo entendimiento espiritual y eso es distinto mejor está ahí salado que le voy a llamar pero gloria a Dios que hay hombres de Dios que están pastoreando que tienen entendimiento tienen espiritualidad y se gozan que su gente ayude y él está ahí supervisando él debe supervisar él es la cabeza de la iglesia debe supervisar para ayudar al concejal y estar ahí hablando y que más el interior nuestro fue el que se mete en ayuda me lo dice yo le dije que no nunca como le voy a decir que no pero caigo arriba que dice señor cuida divíjelo no permite que te haga ni un día más pero tampoco uno me y lo hiciste y yo pongo las manos de él y yo le pongo por él y clame por él y estoy ahí muy alerta por su casa está aceptado para ayudarnos uno a otro pero cuando yo me lo dice no es para ostentar nada es para que le ayudemos espiritualmente la bendición que usted tenga ayuda aunque su pastor lo sepa y su iglesia lo sepa y usted me da en la mano y divino y usted allá señor las ánimas las ánimas rompe los libros del diablo salga los pecadores calienta los tíos y mi iglesia salga los que el diablo es más tíos que pedo tenemos la cabeza de los que estamos aquí y en el ayuno hay que reprender a esos sobres malignos que venga avivamiento que le pare el pueblo que no sea la trompeta no se quiera aunque el templo lo hacía que le agarre el anticristo si quiere o los testigos de satanás si quiere la resaltadía pero nosotros no queremos uno y de que el pueblo le queda bendito sea el señor jesús para en la biblia ustedes ven eso ¿cuántos días ayuno al señor jesucristo? 40 ¿y cómo ustedes lo saben? dice que no sé que lo ha escondido el asunto el señor lo publicó y lo publicó ¿dónde? en el libro que más se lee la biblia lo publicó en su palabra ahí está publicado pero ¿por qué lo hizo? para la managloria no era tan necio como eso era muy inteligente y sabía muy bien lo que hacía lo hizo como testimonio que viéramos nosotros que el jefe grande tuvo que ayunar y antes de comenzar en su miseria terrenal lo metieron en ayuno en un buen número de Dios que el jefe grande